Como he dicho, empezamos con la Navidad y a Dios gracias. Este año la Concejalía de la Mujer, si os acordáis, hace dos años hicimos un encuentro de Pássport y salió muy bien. Dijimos de no hacerlo anualmente, sino hacerlo bianual, porque realmente se hace muchísimo por toda España. Es algo que tiene mucha trayectoria y que además tiene muchas seguidoras y creo que algún seguidor también tiene que haber por ahí, ¿verdad? También tiene que haber. Amparo es la presidenta de una de las asociaciones que tenemos de Power dentro de la Concejalía de la Mujer y Conchi es la técnico que llevan las asociaciones. Y lo que vamos a hacer este año es hacerlo un poco dedicado a la Navidad. Nos parecía que podía ser interesante, podía ser más simpático y además, que podía, al hacerlo un monográfico de Navidad, al centrarnos la creatividad, es posible que saliera más a la luz. Y a las pruebas me remito, ahí tenéis un nacimiento, que ahora mismo me estaban preguntando que si primero se eligen las telas y entonces se decide lo que se va a hacer, o primero se hace el dibujo y luego se buscan las telas. Entonces, en cuestiones de técnica ahora hablará Amparo, porque es al revés. Vamos a hacer una colcha solidaria. Esa colcha solidaria irá destinada a una asociación que ahora Conchi os comentará que posiblemente sea, en este caso no es una asociación cerrada, sino que es la ayuda a una niña que tiene necesidades. El patchwork, sus orígenes son reutilizar las telas. Antiguamente no había los medios que hay hoy en día, ni los medios económicos, ni físicamente las industrias que hay ahora. Y entonces se tendía a reutilizar las telas que habían quedado inservibles, se recortaba lo que estaba bien y se unían y se volvía a recuperar ese tejido. Entonces, nace verdaderamente de ahí, aunque hoy en día, como ya he dicho, hay mucho más medios y entonces se hacen unos coordinados para que las labores, pues indudablemente quedan muy bonitas. La persona que no tiene tanta idea, a lo mejor para coordinar o lo que sea, tiene a su disposición una gama muy amplia de tejidos y de telas para poder hacerlo. Entonces, pues mucho más fácil para la persona que lo hace. Se empieza, indudablemente, como has dicho tú, a partir de un dibujo y entonces pues o se van uniendo o se van aplicando. Aquí tenemos distintas técnicas. Una de estas es de unir y las otras pues de aplicar, según lo que se quiera hacer. La actividad estamos todo el día. Se va a hacer un… bueno, se llevará a la gente, lo típico. Se va a hacer un concurso de postales navideños, de crismas navideños, todo en tela, de password. Luego se va a coser una colcha solidaria que se va a entregar, bueno, pues, a una niña de Cartagena, Alba, que, bueno, todos la conocéis. Esa colcha se le donará a la familia para que ellos hagan con esa colcha, pues la sorteen, la rifen y el dinero que saquen es íntegro para ellos. Aparte de las personas que están allí colaboran muchas tiendas. Bueno, hay tiendas de muchísimos sitios que nos están llamando que quieren ponerse allí en el pabellón, porque, claro, es un punto de venta muy importante de cara a la Navidad. Y hay tiendas no solo de la región, sino de Málaga nos han llamado. Pero, vamos, tenemos un montón de tiendas que se pondrán ese día también para animar un poco este encuentro. Se come allí, desayunamos allí, todo se hace allí. Sí, como lo han dicho, vamos a estar en el Jiménez de la Espada, en el pabellón. Y, bueno, a partir de las nueve y media empiezan a llegar las primeras... Sí, más o menos de esas. De nueve y media a seis de la tarde estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!